Música Estamos en la localidad de Itacarvare Me llamo Blanca Miranda Yo soy nacido y criado en este municipio Soy directora de la escuela especial Internet tiene mucha importancia para el municipio La misma que cualquier pueblo de la República Argentina y del mundo Para leer las noticias, por ejemplo Para el tema de trabajo Desde el acceso a la cultura y a la educación A estar legal, a la legalidad Una cosa es saber que existe y otra cosa es tenerlo Eso es movilizar Música 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 Música